Es emocionada y triste para la vez, porque hace poco, hace cuatro meses perdí mi hijo, él no lo soportó esperar, perdí mi hijo. Él tenía un nene de cuatro años y quedó la señora embarazada, la chica le estaba juntada. No soportó vivir así, encima así trabajo, haciendo changas y bueno. Hace cuatro meses, iba a tener 24 años. Afectada, bueno, por todo esto y ahora lo que sí va a poder mudarse. Sí, me voy a mudar, pero no contenta porque tengo la vivienda todo y por un lado triste porque no lo tengo ahí.